En el año de 1981, don Humberto Flores inicia una operación lechera en una de las zonas más ganaderas del país en ese entonces. Convencido que el mejoramiento genético es una de las herramientas más poderosas de la ganadería, introduce en el ato unos toros guir de la famosa ganadería de don Milton Molina y un lote de novias F1 Holstein guir. Al cuarto año de estudios previos a graduarse de médico veterinario, el hijo de don Humberto, José Flores, continúa con el mejoramiento genético por medio de la inseminación artificial y transferencia de embriones. Ganadería San José comienza en Zipacate, Escuintla. Mi papá adquirió una propiedad en Zipacate, se llamaba Finca Las Flores. Ahí él, por la cercanía con la ganadería de don Milton Molina, tenía acceso a toros de las razas kir y guserat y él con ganado comercial comenzó a interesarse en las razas. Cuando yo era muy joven aún, empezamos a seleccionar toros y ya cuando yo salí de la facultad, pues empezamos con el proyecto de inseminación artificial. Nosotros en Ganadería San José tuvimos la oportunidad de haber visto en ganaderías brasileñas el mejoramiento genético y cómo los brasileños han mejorado tanto su ganado lechero tropical a través de tecnologías como la fertilización in vitro. Nosotros alrededor de hace un año y medio, gracias al doctor Álvaro Leme, que en paz descanse, tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar, a aspirar nuestras donadoras y a multiplicarlas exponencialmente. Nosotros hoy en día estamos trabajando alrededor de 25 ganaderías con fertilización in vitro, a las cuales yo asesoro en el tema de reproducción. El origen de nuestra genética es embriones que nosotros trajimos en su oportunidad de Brasil y hoy por hoy esos embriones que trajimos de Brasil son nuestras principales donadoras de la ganadería con las que estamos multiplicando esa genética hacia varias regiones estratégicamente del país. Nosotros aquí en Granja San José teníamos un gato lechero que habíamos estado mejorando por medio de inseminación artificial, pero hoy por hoy esas vacas cumplen dos funciones. Una de esas funciones es precisamente la lechería, las ordeñamos y la otra función es que todas nuestras vacas hoy por hoy son receptoras de embriones. Entonces nosotros en el año 2019 y 2020 todos nuestros nacimientos que hemos tenido son de fertilización in vitro porque todas nuestras vacas de nuestro dato comercial han sido receptoras de embriones. Estamos multiplicando casi solo F1, donadoras GIR y estamos fertilizando con semen sexado de Holstein para tener F1 tanto como receptoras de embriones como productoras de leche. Nosotros acá en Ganadería San José tenemos varias pruebas con diferentes grados de sangre. Tenemos el GIR puro que nos está funcionando muy bien sobre todo los embriones que han venido del extranjero. Las F1 son las que mejor resultado nos dan, son las mayores productoras de leche y también tenemos 5 octavos que son digamos después de las F1 las que siguen en cuanto a producción. También tenemos un porcentaje pequeño de vacas que son tres cuartos GIR y un cuarto Holstein. Ellas nos gustan mucho porque son muy rústicas, muy resistentes, buenas productoras de leche, pero todo lo que le metemos a ellas de Holstein en inseminación artificial nos da 5 octavos. Tanto obtenemos machos para la venta de reproductores y obtenemos hembras para venta o para producir aquí para ser receptoras de embriones y producción de leche. Las mejores productoras de leche F1 nos han llegado a picar en 28 litros en el primer parto, dando más o menos un promedio de 20 litros en su lactación completa. Para nosotros el ganado F1 es lo mejor que nosotros podemos obtener acá, es el ideal que nosotros deberíamos de buscar porque son animales que convierten mucho el pasto a leche. Nosotros tenemos nuestras receptoras y nuestras productoras de leche, las tenemos básicamente a pasto y se les da una pequeña ayuda con concentrado, pero no damos más de 5 libras a las vacas que están dando su pico alto de producción. Nosotros somos de la idea de producir a pasto, pero siempre tenemos que darles una pequeña ayuda porque el pasto en los trópicos no aporta ni la energía ni la proteína necesaria para que la vaca, aparte de producir, se preñe porque son dos funciones que están muy arraigadas, muy amarradas, pero que necesitamos nosotros darles un cierto estímulo y una pequeña ayuda para que se preñen. Nosotros podríamos bien producir exclusivamente a pasto, pero ahí se nos cae la reproducción y para los trabajos que nosotros estamos haciendo de fertilización in vitro es un problema serio que nuestras vacas no se nos preñen. Entonces, con esa ayuda que les damos, también usamos suplementos minerales y también utilizamos minerales inyectados para que esos porcentajes de preñez no se nos caigan demasiado. Estamos haciendo un trabajo de riesgo compartido. El riesgo compartido es que el laboratorio y mi persona como técnico cobramos únicamente los resultados. Entonces, las preñezas que se obtienen son las que se cobran y las que no quedan preñadas, pues definitivamente hay un riesgo de las que no se preñen. Entonces, trabajando con fertilización in vitro, nosotros garantizamos que sus receptoras van a estar preñadas de dos meses y de ahí en adelante ya el riesgo corre por parte del ganadero. Realmente, el costo es bastante bajo, ¿verdad? Estamos hablando más o menos si ustedes quieren comprar la genética alrededor de mil dólares por preñez y si ustedes ya tienen la genética, 350 dólares por preñez obtenida. Bueno, aquí tenemos tres animales jóvenes. Las primeras dos son terneras, ellas son hermanas maternas de hijas de la misma donadora. Ellas tres son producidos por fertilización in vitro. La segunda y el tercero son hermanos de padre y la primera y segunda son hermanas de madre. Este es un lote de novias. La primera está más o menos como de un año. Las otras tres son novias ya adultas, que están por llegar a los 22 meses ahorita. Este es un lote de donadoras. La primera es hija de la gran campeona nacional del año pasado. Iba al pie de la vaca cuando la vaca ganó su campeonato. Y estas tres son embriones traídos de Brasil, producidos in vitro, de un toro muy famoso que se llama Radar dos Pozoos. Estos son parte del lote de nuestras donadoras élite, donde estamos sacando todo el F1 y todo el GIR que estamos produciendo actualmente, tanto para Granja San José como para nuestros colaboradores. Bueno, aquí tenemos tres de nuestras principales donadoras. La primera es una hija de Gengis Khan, es un embrión importado. La segunda es una hija de teatro. Ustedes ven el lubre ahorita, pero está por parir. Estamos esperando la sorpresa hoy que pariera, pero parece que va a tardar. Y la tercera es una vaca criolla nuestra, hija de estaño, y fue la gran campeona nacional en 2019 en el Parque La Industria. De nuestro lote de donadoras, a partir del año pasado empezamos a incursionar con una donadora Cenepol, que fue adquirida en la subasta de la Expoleche. Esta es una donadora que ya tenemos preñeces de ella después de que la compramos. Tenemos embriones congelados a la venta de ella también. Está ahorita con seis meses de preñez. Estamos esperando su parto. La raza Cenepol es una raza adaptada al trópico. Esta raza fue creada en la isla de Santa Cruz, de las Islas Vírgenes de Estados Unidos. De ahí salió la raza. Tiene muchas ventajas entre sus características. El pelo corto. Si ustedes pueden darse cuenta, no tiene borla en la cola. Eso significa que no tiene mucho pelo. Es un gen que ya está identificado. Se llama gen Slick. El gen Slick ayuda a que el ganado europeo se adapte a los trópicos. También incursionando en nuestras donadoras de ganado de carne. Tenemos esta donadora Nelor Pintado. Ella es una donadora importada de Costa Rica. Y con nuestro colega, el doctor Claudio Quirós. Y él amablemente nos dio la oportunidad de tenerla en nuestra ganadería como una de nuestras donadoras. Aquí podemos apreciar dos terneras F1, producidas por fertilización in vitro. Y un macho guirolando 5 octavos, producido por inseminación artificial. Esto es de nuestro futuro lote de receptoras y futuras productoras de leche en Ganadería San José. Aquí podemos apreciar un macho guir, una ternera 1 cuarto Holstein, 3 cuartos guir y una ternera la más grande que es una F1. Ahí se puede apreciar la diferencia entre una F1 y otras dos que son un puro guir y una de 3 cuartos guir. La heterosis de la F1 es muy superior. Aquí podemos apreciar tres becerras F1, una es de Holstein rojo, como se puede apreciar. La otra dos de Holstein negro. Ellas tienen ahorita tres meses de edad y son producidas por fertilización in vitro las tres. Son guirolando F1 y gusolando F1. Acá en este lote podemos apreciar tres hembras F1, guirolando plus. Tenemos una guir pura que es la sarda y una guirolando un cuarto que es la blanca con cara negra. Las cinco son producidas por fertilización in vitro y nosotros le apostamos mucho a las F1 que son las que están ahora comiendo para hacer nuestras próximas vacas lecheras acá. Este es un becerro guirolando cinco octavos. Él es puro sintético, su madre es guirolando cinco octavos y se usó semen de toro guirolando cinco octavos también. Es un becerro de 14 meses con una muy buena profundidad. Él ha sido destacado aquí entre la ganancia de peso y su caracterización racial es bastante buena. Aquí tenemos un becerro guir puro ya entrando a etapa de torete. Está en 18 meses. Él es hijo de un toro millonario de Silvania y su madre es una vaca hija de soberano de palma. Es un ternero que se destaca mucho por su amplitud torácica, cosa que le va a dar a las hijas para tener una buena adaptación en climas adversos. Y para producir F1 es un excelente ejemplar. Indiscutiblemente los avances logrados por Ganadería San José han contribuido en buena medida al mejoramiento genético de la raza guir, por lo que el comité organizador de la primera exposición ganadera virtual Guatemala 2020 se honra en reconocer el trabajo realizado por los señores Humberto y José Flores. ¡Enhorabuena! Porque la ganadería nunca se detuvo, a pesar de los pesares seguimos trabajando en el campo.